¿Qué pasa con la línea? Hola, buenos días, que es que yo no sé, me han llamado y yo no he llamado a nada ni a nadie. ¿Pero qué es del cableado de la parte de afuera? Que no me he quejado de nada, que yo no tengo nada. Espera, espera un momentito porque nos salta en el ordenador de que el cableado tienen que virárselo. Pero que yo no me he quejado ni nada ni de ese llamado. Espera un momentito, le voy a pasar con incidencias. No, es que voy a colgar el teléfono porque me están vacilando. Incidencias. Hola, que es que yo no he llamado ni nada. No diga usted de cortar el teléfono, porque si estamos intentando arreglar el teléfono, no venga usted diciendo que lo corta. Pero bueno, ¿qué me está contando usted si yo no he llamado en ningún momento para incidencias? Pero mi compañero me acaba de pasar la llamada de que ha dicho usted que sí. Que yo no me he quejado, señor, que se lo estoy diciendo a todos, que no me he quejado de nada, ¿sabes? Que yo no me he quejado de nada. Espera un momentito, Carlos, estoy con la señora de las incidencias del cableado. Dice que no, que ella no te ha dicho nada. Me dice mi compañero que sí. Bueno, pues hijos, les habrá llamado otra mujer porque yo no he llamado. Espera un momentito, le paso un momentito con contratación. Nuestro horario de atención es de lunes a viernes. Contratación, buenos días. Pues es el mismo en todos los lados. Claro, es que soy yo el del departamento de contratación de antes. No diga usted, señora, que no me ha dicho usted que el teléfono no le funcionaba porque me lo ha dicho a mí. Pues, ay, por favor, pues será otra mujer, no yo. No, usted, usted, métame el código almohadilla 12. Yo no voy a meter nada porque lo mismo, perdón, estoy trabajando y no tengo tiempo ahora mismo. Pero, ¿qué hacemos con el teléfono entonces, señora? Pero que a mí me funciona el teléfono, que qué coño está diciendo a mí ya, que es que me está cabreando. Yo no estoy vacilándole, yo estoy trabajando, señora. Bueno, y yo también, ¿qué me está contando a mí? Si yo no le he llamado para nada. Y luego dicen ustedes que cuando está brillado que no llamamos. Es que, a ver, ¿dónde está el equilibrio, claro? Bueno, claro, pues es que si yo no he llamado, si yo hubiera llamado... Sí ha llamado, sí ha llamado. Que yo no he llamado, si le estoy diciendo que no, es que no. Pero, señora, ¿qué tenemos aquí que ha dicho usted que se le ha caído el cableado? Que yo le estoy diciendo que no he llamado en ningún momento. Que yo me está vacilando. Que no, señora, de verdad. No, 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 ni señora ni Pepito de los palotes. Si yo le digo que no he llamado, no he llamado. Intente usted escucharme, señora. Pero si es que le estoy diciendo que me funciona internet, me funciona el teléfono. En ningún momento me he quejado. Pero se ha ido el wifi, el wifi se ha ido. Pues no. Pero si es usted, señora. Que le estoy diciendo... Mira, es que no hay cosa que más rabia me dé que me ponga por mentirosa. Vale ya de whatsapp, ¿eh? Vale ya. Bueno. ¡Sentado ya! Bueno, pues ya está. Que tenga buen día. Igualmente. Vamos llamando a cualquier parte de España. Soy Jonathan. Estáis interesados en saber quién es la otra persona que está al lado del teléfono. Es increíble. Qué guapo soy. Estoy depilado. Estoy con un brillo especial también. Estoy dando aceite de castaña. Sí. Hola. 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 Estás en directo ahora mismo en la radio. ¿Qué tal estás? Me encanta tu sonrisa. Soy Jonathan. Soy uno de los locutores más guapos y narcisistas de este país. Estás hablando con un conductor ahora mismito de un programa donde estoy ahora mismo en camiseta corta. Posiblemente con unas piernas de haber tirado ayer de sentadilla bastante especiales. Y sobre todo con un pecho que parezco un palomo. ¿Qué tal estás? Pero que haría esto simplemente. No, cariño. Estás hablando ahora mismo con uno de los locutores más guapos de este país. ¿No te gusta mi voz? ¿De qué programa? ¿De qué programa de radio? Al final te lo digo porque hay una sorpresa especial. Por eso te digo que no conoces mi voz. Soy Jonathan. Se me llena la boca. Mira, Jonathan. Estoy mazado. Hay que reconocerlo. Estoy tirando de hierro mucho. Y sobre todo me encanta hablar con vosotras. Muy bien. Fuera. Hola. Diga. Hola. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Estás hablando con Jonathan. Estás en directo en la radio. ¿Qué tal estás? Hola. Muy bien. Bueno, me encanta hablar contigo, que seas tan simpática y sobre todo que tengas esa sonrisa tan especial. ¿Cómo estás? Genial. ¿Cómo te llamas? Yo soy Serafina. Ay, me encanta tu nombre. Es un nombre muy especial. ¿Dónde estamos llamando de España? Porque no sabemos. ¿Estamos llamando al voleo? Estamos llamando a Toledo. Estáis llamando a Toledo. Qué estupendo la mancha, ¿verdad? Maravillosa. Sí, sí. Tiene unos paisajes buenísimos. Tiene además un aceite espectacular, hay que decirlo. Ya te digo. Y hay también mucha cafa. Las cosas como son. El otro día estuve por la zona y comí un poquito de jabalí. Riquísimo, ¿eh? Ah, sí, sí, sí. ¿Y qué tal estás? ¿Soltera, casada? ¿En qué estado te encuentras? Casada. Casada. Bueno, perfecto. No pasa nada. Estás cómoda, estás a gusto. Posiblemente estás feliz en tu voz. Se nota que estás feliz. Yo soy Jonathan, soy un locutor. Soy el hombre más guapo que existe en este país. Guau. Sí, estoy fuerte. Estoy armimito bastante mazado. Hay que reconocerlo. Estoy entrenando muy bien. Y tengo, bueno, verdaderamente un encanto especial de poderte decir que me encantaría saber que has desayunado esta mañana. Yo soy de dulce. Eres de dulce. ¿Qué te gusta, por ejemplo? De unas magdalenas. Magdalenas muy ricas. Un borrachito. Un borrachito muy rico también. ¿En cafetito siempre mojadito o no? No, yo colacao. Ah, colacao. Ay, qué rico. Qué rico, calentito, ¿verdad? Sí, es importante. Y por lo demás, ¿estás bien? ¿Estás feliz? ¿Estás contenta? Sí, sí. Muy bien, muy bien. Fue con buenas tardes. Bueno, ¿qué canción te gustaría que te pusiera ahora, por ejemplo, para ti? No sé, ¿qué canción te gustaría? ¿Qué canción, qué canción? Sí, una que tengas en especial. Venga, Juanito Valderrama, lo que tú quieras. El técnico, que es El Cachorrillo, se llama El Cachorrillo, está buscando la canción. Entonces te vamos a poner una canción de Juanito Valderrama dedicada para ti. Sí, tenemos una canción aquí de Juanito Valderrama, me está diciendo El Técnico. Te voy a... Mira, mira, mira qué bonita que es. Mira, mira. Entra, música. Mira, mira qué música, mira qué bonita es. Me compro una antología, me compro una antología en una tienda muy rara, en una tienda muy rara. ¿Te gusta Seracina? Sí, sí que me gusta. Qué subidón te está dando, ¿verdad? Bueno, a tope. ¿Estás haciendo deporte, Seracina? No, ahora mismo no, pero voy a salir a hacer deporte. Me estaba poniendo las zapatillas. Te estabas poniendo las zapatillas, qué maravilla. ¿Qué vas a andar un ratito, por ejemplo, una horita y media o...? Una horita o cosas así, que luego tengo que ir de viaje, sí. Ah, vale, perfecto. Bueno, pues que tengas un feliz día. Mi nombre es Jonathan, somos del programa Atrévete de Cadena Díbal. Y simplemente decirte que tengas un feliz día, que eres muy simpática. Muy bien, Jonathan, muchas gracias. Seracina, que tengas un feliz día, un beso muy grande y que lo pases muy bien y que ese deporte vaya a tope. ¿Me acuerdo? Muy bien, que tengas un buen día. Igualmente, chao, 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 bonita, chao, 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 chao. S1, soldado moreno. Control rutinario de telefonía, muy buenos días. Buenos días. Vamos a ver, ¿cómo van los teléfonos fijos? ¿Funcionan bien o no? Aquí no paran. Ahí no paran, ¿no? Aquí no paran. Es que estamos de mantenimiento por la zona y como se van las coberturas y la gente llama y tal, soy el operario 437. Estamos analizando un poquito si es problema del satélite y tal. Entonces, tal la gente venga a llamar y es que no nos deja. Por eso estamos llamando por la zona. No, pues aquí bien. Ahí está bien, ¿no? Aquí perfecto. Vale, vamos a comprobar un poquito el micro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a ver. ¿Digo lo mismo? Sí, repito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vale, perfecto. Márqueme código en el teléfono 2, 3, 6, 4. Vale. 2, 3, 6, 4. Un momentito. Antonio, 2, 3, 6, 4. Cuando pueda me lo analizas. Métame 13, 26. Vale. 0, 0, 29. Vale. Vale, eso está perfecto. Estamos viendo aquí ahora mismo, estamos viendo el consultor que tenemos. De intensidad tiene un 17, 33, que está bastante bien. Y tenemos lo que es intensidad de cable, es un 26,4. ¿Están llamando poco por ese teléfono o mucho? Aquí llaman bastante, diariamente, vaya. Llaman bastante, ¿no? Sí. Vamos a subir un poquito la intensidad, ¿de acuerdo? Vale. ¿Usted nota, Cople? Estamos subiendo intensidad. ¿Aquí? Sí. No, no noto nada. Bien, ¿no? Perfecto. Ya sabe usted que estamos 24 horas, cualquier cosa que tengan ustedes, y estamos de aniversario también. Estamos de enhorabuena hoy, que hoy parece que tenemos luego un pequeño aperitivo en la empresa que nos dan. Si no le importa, tengo que contarle. Como operario, tengo que cantar una canción, si no le importa. ¿Le importa o no? No, no, cante, cante. Pues mire, se la voy a cantar. ¿Usted cómo se llama? ¿Yo? Sí. Salvador. Salvador, pues a usted se la dedico. Un momentito, por favor. Salvador, qué amable eres. Funciona bien tu teléfono. Eres maravilloso, Salvador. Soy el operario 7426. ¿Estás ahí? Salvador. ¿Estás dejándolo lavado? Salvador. Dígame. ¿Me oye? Ahora, se ha ido la línea, ¿eh? ¿Me oye, me oye? Le oigo perfectamente, señor Salvador. Muy bien. Que se oye perfecto, pero que no me ha dejado usted cantar la canción. ¿Cómo que no? Sí, me ha dejado usted, pero me voy a cantar. Ay, Salvador, qué amable eres. ¿Estás ahí, Salvador? Estoy. Muy bien. Dedicada a ti, ¿eh? Muy bien, muchas gracias. Que funciona tu teléfono de mesión. Te tengo la mañana más amena. Esto es lo importante, tomarse la vida así. Vaya, gracias. Don Salvador, le estamos llamando de atrévete de cadena dial. Un abrazo muy grande. Soy Isidro Montalvo. Isidro Montalvo, encantado. Lo escucho mucho día. Pues mire, desde aquí le mandamos un abrazo muy grande. Gracias por tomarse la vida como se la toma usted. Y que el teléfono lo estamos controlando aquí desde lo que es los aparatos. Y está espectacular. Eso lo sabía yo ya. Muchas gracias. Que tengáis buen día. Igualmente. ¿Dónde estamos llamando? Le mando a usted a un cuartel militar. No me lo puedo creer. Vaya, así es. ¿Y es usted grado o no grado? ¿Es usted mando? Yo no, yo soy soldado nada más. Soldado, pues nada. Sus órdenes, mi teniente. Ya le graduo yo. Un abrazo muy grande. Igualmente. Viva el ejército de España. Exacto, ahí está. Venga, hasta luego. ¡Firmes! Adiós. Chao, chao, chao. Chao, chao, chao. Dime. Buongia, cariño. ¿Cómo estás? Diga. Buongia, que soy Paulo, cariño. ¿Cómo estás? ¿Quién eres? Soy el brasileño, el de Brasil. Pásame con mi novio, cariño. Se equivocó usted. No, pero si es que se ha puesto al principio mi novio. Su novio no. Era mi marido. Ah, qué graciosa que eres. Pásame con mi novio, que estoy enamorado de él. Venga. Oye, oye. Que se ha equivocado usted, señor. Ya, pero ¿qué tal estáis? ¿Dónde ha llamado? Es que ha estado en Brasil. Mi novio ha estado en Brasil. Y nos hemos conocido, porque yo soy bailarín. Pues nada, pero ¿dónde está el Madrid o dónde está usted? No, yo estoy en Brasil. Ah, y esto es Teruel, señor. Ah, que es Teruel. Es Teruel, sí, se ha equivocado. No, es que mi novio es de Teruel. Ah, su novio es de Teruel. Sí, es un hombre que ha estado aquí en Brasil, pasando unos días de vacaciones. Sí. Y se ha enamorado de mí. Pues nada. Sí, y vamos a casarnos en Teruel, con los amantes de Teruel. Ah, se va a casar. Pues muy bien, me parece. Pero se ha equivocado usted, porque el que ha hablado era mi marido. Ah, que es su marido. Ah, pues entonces, claro. Estoy con tantas ganas de hablar con él, que pensaba que era él. Qué bonito es el amor, ¿verdad? Pues sí, que sean felices. Sí, vamos a vivir en Teruel, ¿eh? Vale, pues venga, que sea muy feliz. Venga. Vamos a vivir en Teruel, al lado de la plaza. Muy bien, vale. A ver si nos conocemos, señora. Venga, adiós. Que tenga buen día. Adiós desde Brasil. Chao, chao, Brasil. Sí. Soy Paulo, cariño, el brasileño. ¿Cómo estás, mi vida? ¿Qué tal estás? Oye. ¿Me escuchas? Sí, sí. Señora, lo conozco. Mi nombre es Paulo, soy brasileño. Soy el bailarín que conociste en Salvador de Bahía, en Brasil. ¿Cómo estás, cariño? Quiero que venga a verte a España. No, no. Él no estaba ahí. Nadie me ha ido por ahí. Vamos a ver. No estaba en Brasil ni nada. Vamos a ver, te cuento un poco. Es que sabe lo que ocurre, que estoy tan enamorado de vos, que no sé qué hacer, de verdad. ¿De quién estás enamorado? De vos, de vos. ¿Eh? De vos, que soy... ¿Qué sé qué es? De usted. Es que yo hablo muy poco español. Soy brasileño. Y he conocido un hombre que es maravilloso. Maravilloso. ¿Usted es... ¿Usted quién es, Alfonso? Antonio. ¿Usted es Antonio? Ah, Antonio. ¿Qué tal? Estás encantado de conocerte, Antonio. ¿Qué tal está? ¿Vocés está bien? Bueno. Sí. ¿No está mi novia? ¿Vendrá? ¿Eh? Ahora mismo llamo a la policía. Pero que estoy buscando a mi novio. Ahora mismo. Pero que estoy buscando a mi novio. Dile que se ponga. Se vaya usted a la mierda y busque usted donde le dé la gana. Pero mi novia... Y ahora mismo llamo al 091. Pero dígame dónde está mi novio. Nada. No tengo por qué... Nada. Pero dígale a mi novio que se ponga que está... Es un sinvergüenza. Aquí no está su novio. ¿Cómo no va? Es un sinvergüenza usted. Usted es Goyita. Pásame con mi novio, querida.